Cariño, no me apetece nada, pero me han metido en un fregao terrible y voy a tener que irme unos días a un evento. ¿Pero cuántos días? ¿Y me vas a dejar con los niños? ¿Sola? Ya te digo que es una obligación. Esta gente ha organizado ahí un concilio náutico y yo no puedo faltar. Tengo que pensar en mi carrera de youtuber náutico. Ya me conozco yo tus obligaciones de youtuber. Mucha obligación, mucha obligación. Y es más placer que obligación, pero bueno. ¿Y dónde es? ¿Dónde tienes que ir? Pues al sur. Es que es al sur. Cartagena, al sur. ¿Al sur? Al sur me iba yo y os dejaba a los tres en casa más bien que bien. Porque vamos, entre los unos y los otros me volvéis loca. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Esta vez nos vamos de viaje. Nos vamos de concilio náutico y a navegar por la costa entre Cartagena y el Mar Menor. Nos vamos al sur. Al sur. Uf, pues ya lo siento macho porque sé que aquello es un secarral. Habrás pasado un calor ahí de la muerte. Ya verás cuando te cuente. ¡Qué miedo! A mí me sacas de nuestro sombrío y gris norte y me da mal. A ver si me va a dar el sol, que aquí no estamos acostumbrados y con lo a gusto que se duerme abrigado. Uf, bajar al sur. Eso me han dicho. Además, me han dicho que en el sur hay una bola de fuego en el cielo. Que da calor. Sí, sí, que ilumina. Pero bueno, pero por lo menos el viaje está bien, ¿no? Porque son dos semanitas para llegar hasta allí, más o menos. No, si es que encima tengo que bajar el coche. No me dan a mí dos semanas de vacaciones ya ni de milagro. Ni de la familia, ni del trabajo, ni del sur. Bueno, eso, que en el episodio de hoy nos vamos al sur. Nos juntaremos con un montón de seguidores. Comeremos, disfrutaremos, navegaremos un poco en todo tipo de circunstancias por la costa mediterránea. Y por qué no, nos llevaremos muchos juguetes para aprovechar las maravillas de los mares calmos, las aguas cristalinas, el buen tiempo y el viento. No hubo nada de eso. Nos vemos a la vuelta. Hace más de dos años que formamos una pequeña hermandad en YouTube impulsada por Sailor George, llamada El Concilio YouTube. Una respuesta para dar a conocer la náutica de una forma diferente con un grupo de gente que estábamos haciendo cosas en YouTube sobre náutica, pues de una forma diferente. Hicimos varios directos del concilio online, en el que nos juntamos y charlamos de nuestras cosas y nuestra forma de ver la náutica. Hasta que, gracias a Paula, de Allende los Mares, conseguimos reunirnos y conocernos en persona en Castellón hace ya más de un año. Pues nada, que nos echábamos de menos y teníamos ganas de vernos, veros y compartir con vosotros un rato, así que, ni cortos ni perezosos, decidimos volver a juntarnos en Cartagena para hacer un concilio en vivo y ya de paso aprovechar, juntarnos con algunos seguidores, conocerlos en persona y, por qué no, comer, beber y navegar, que nunca está de más. Comer, beber y navegar. Eso es carne de camiseta, eso, eh. Es comer, beber y navegar. Comer, beber y navegar. Bueno, no sé si tenemos una, sí, eh. No, tenemos una... ¡Casi, casi! Comer, dormir, navegar. Bueno, me vale, me vale. Repetir. Estaba mal visto poner bebés, yo creo. Pero todos lo pensábamos. Cartagena, en la región de Murcia, está básicamente en la otra esquina del país. Pero bueno, todo sea por juntarnos, a mí me habría encantado poder ir en barco, pero está claro que dar la vuelta a la península navegando durante casi dos semanas para ir, sin contar el volver, no está dentro de las libertades que actualmente me da el tener a mi familiuca, el trabajo, todas las obligaciones que uno arrastra en el día a día... Vamos, sueño con navegar dos semanas seguidas, pero se quedan en sueños. En coche tan solo son nueve horas de viaje. ¡Nueve horas! ¡Qué pereza! Me daba menos pereza dos semanas en barco que nueve horas en coche. Nunca había estado en Murcia ni en Cartagena. En mi mente resonaban aún todos los tópicos del sur que me habían estado recordando últimamente. ¡Al sur! ¡Chuf! ¡Ahí te vas a morir de calor! ¿Al sur? ¿En serio? ¿Con lo bonito que es el verde si eso es un secarral? ¿Al sur? ¿Ibas a ir en coche? Pero con lo rata que tú eres, o a las gorillas, te le rayan, te le roban fijo. ¿Al sur? Tú te vas a chicharrar. Tienes que llevar crema solar. ¿Al sur? No te vas a enterar de nada. Ellos hablan muy raro. ¿Al sur? Pues vete comido, porque esa gente reboza las hojas del limonero y lo llama... Es como un postre, lo llama paparajarapot. No sé cómo lo llaman, pero vamos, vete comido porque vas a pasar un hambre que flipas. Estaba dispuesto a chicharrarme de calor y sol, porque aún tengo el recuerdo del calor que pasé cuando fui a ver a Juan Meredit a Valencia. Así que no tenía muy claro qué es lo que encontraría. Buenos días, caballero. Buenos días, agente. ¿Sabe usted a qué velocidad circulaba? Es que estaba un poco despistado, igual me he ido un poco que iba, muy rápido. ¿Va usted a 30 por la autovía? Uff, a 30. Es que, es que mire, tengo que ir a dar una charla al sur, a Cartagena. Pues yo con todo el calor y yo es que eso lo llevo muy mal, lo llevo muy mal. Yo soy muy del norte. Yo tuve un cuñado que hizo la mili en Cartagena. Uff, pasó un calor que se le deshacían las zapatillas. Nada, pues continúe, tenga usted cuidado y mucho ánimo. Venga. Por lo menos me llevaba el coche cargado de juguetes para intentar amortizar el viaje y pasar algún día adicional por allí. Bucear por las aguas cristalinas del Mediterráneo murciano con mi equipo de buceo a batería. O hacer un poco de kai surf por el mar menor, que me habían hablado muy bien de dicha zona. Qué optimista que soy. Antes de empezar el concilio y tras visitar las instalaciones que amablemente nos cedía la Universidad de Cartagena, no quise perder la oportunidad de salir a navegar un poco y Jorge se ofreció a que navegásemos de noche, viésemos las estrellas, cenásemos a bordo y todo eso en las tranquilas aguas del Mediterráneo. O así me lo imaginaba yo. Bueno, Jorge igual también se lo imaginaba así. Porque vamos, fue salir del puerto de Cartagena y un mar revuelto cargado de olas y con viento racheado nos estaba esperando. El plan de cenar a flote y navegar se nos chafó un poco, pero por lo menos nos dio para poder hacer unos largos y disfrutar por el interior del puerto mientras veíamos los buques de guerra, los yates de superlujo, el submarino español y alguno que tenía hasta el helicóptero sin desenvolver. Debía ser que era un regalo sorpresa y se lo habían dado envuelto para que no supiese que era el regalo. Tenía lazo. No, pero vamos, estaba envuelto así. Yo creo que era el clásico que te regalan algo y lo agitas así y dices, creo que sé lo que es. Un helicóptero. Un helicóptero. Pero bueno, la verdad es que disfrutamos la navegada, cenamos en puerto y ya nos retiramos a descansar. Sergi y yo compartíamos un fabuloso 50 pies que nos había cedido Luis y en el que amanecimos a la mañana siguiente. Cuantísimo sitio hay en un velero de 50 pies. Comparado con el mío se me hacía súper grande. Me parecía que estaba la puerta lejísimos de mi camarote. Aunque he de decir que enseguida te acostumbras a la buena vida. O sea, ya al segundo día ya no me pareció tan grande. No, pero ha sido uno más recogiduco. Ahí está. Hay más acogedor. Pero bueno, con no poca improvisación fuimos a dar nuestra charla compartida con todos los seguidores que os animasteis a venir, los que decidisteis seguirnos en directo y los que queráis aún verla en el canal de YouTube de Sailor George, donde está el vídeo completo colgado. Os dejo el enlace por aquí y también en la descripción del vídeo. Después de la charla nos volvimos al puerto, ya por Cartagena. Nos cedió las instalaciones para acomodar los barcos de los seguidores, nuestros propios barcos y todo cerca de la zona donde, entre los asistentes y nosotros mismos, montamos una barbacoa con comida, bebida, en la que todo el mundo aportó algo amablemente y tuvimos la oportunidad de probar productos de todas partes. Y una paella que nos hizo Ángel. Buah, qué paella. Me gustaría decir que tengo un montón de imágenes de aquella tarde, pero lo pasamos tan bien que poco tiempo invertimos en grabar. Fue más en beber. Digo, en comer. Incluso se nos hizo de noche algunos por allí, compartiendo experiencias y distendidas charlas. Eso sí, menuda ventolada nos hizo todo el día. Buah. Con todo el viento que había hecho el día anterior y con el viaje que me había metido, yo no quería desaprovechar la oportunidad para poder, por lo menos, navegar. Porque empezaba a parecer que esa idea que yo tenía del Mediterráneo, de aguas tranquilas y cristalinas y buen tiempo, se difuminaba por momentos. Ya es la segunda que te pasa, ¿eh? Siempre. Estoy maldito. Bueno, para ellos soy un bendito, porque les llevo el agua a los sitios donde no llueve. Pero para mí estoy maldito. Es como el chamán de la lluvia. Invitarme a algún desierto. El próximo viaje a Almería. Tenéis que quitar los toldos de los invernaderos y voy yo a Almería, de todo lo que va a llover. Así que el domingo nos levantamos un poco pronto y nos juntamos un pequeño grupo de rudos navegantes dispuestos a emprender una travesía de unas 5 horas que nos llevaría a devolver el 50 pies a su puerto base en San Pedro del Pinatar, en la esquina norte del Mar Menor. Ahí estábamos todos. Jorge, el amigo de los espigones y organizador de todo este fregao. Luis, el armador orgulloso y generoso que nos había proporcionado alojamiento para estos días. Elliot, el señor X, al que arrastramos a esta aventura y que nos conseguiría el transporte de regreso. El señor X. Sí, ya te contaré por qué es el señor X. No lo puedo contar aquí en un vídeo. Sergi, el jefe de máquina, responsable también de una buena parte de los vídeos que hemos usado para este. Y yo mismo, el rey de los juguetes, que había llevado cosas como para una boda. Nos dispusimos a emprender la travesía en la que nos íbamos a encontrar de todo. Qué poco de tranquilo y de estable tiene el mar Mediterráneo. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy acostumbrado a la nobleza del Cantábrico. Los del norte somos directos. Cuando ha hecho unos días de viento y temporal, hay mar de fondo. Olas grandes, largas y tendidas en las que subes las montañas de las olas y bajas viendo como tu barco se acelera en el descenso. Y esto dura días hasta que el mar se recupera con cierta estabilidad. Pero aquí, ¡puf! En el Mediterráneo. Salimos del puerto de Cartagena con una buena ventolada, contemplando las construcciones que se difuminaban entre el paisaje rocoso de la costa. Todo parece del mismo color, salvo los llamativos buques de salvamento, barcos de mercancías, barcos de guerra y alguna que otra plataforma petrolífera que había por allí. El cielo encapotado y el mar muy revuelto nos acompañaron a la salida de Cartagena. Por lo menos, el viento acompañaba y nos dio una oportunidad de navegar a vela y además a buena velocidad al principio. Pero no os creáis que duró mucho. Enseguida empezó a bajar la intensidad del viento y también el tamaño de las olas. Antes de llegar a Cabo de Palos, los delfines nos vinieron a hacer una visituca, que siempre alegra el camino y que para los del norte nos resulta sorprendente cuán cerca de la costa te llegas a encontrar con los delfines. Aquí tienes que entrar millas y millas. Llegando a Cabo de Palos, el mar estaba ya como un plato. Parecía que el cielo abría un poco y la travesía se iba volviendo cada vez más tranquila. Que cambiaba todo, pero así. Por lo menos, lo suficientemente tranquila para sacar alguno de los juguetes e intentar grabar unos planos con el dron volador. Y digo intentar porque lo más parecido a unos planos de dron que conseguí grabar en la tarjeta SD fueron estos. Estoy simulando un dron. ¿Que no volaba o qué? El dron voló, estupendo. Aterrizamos y hicimos de todo. Grabar no grabo nada. No funciona el botón de parar y si no paras no... No te puedo escucharlo, ¿eh? No. Ya a la vista del mar menor me maravillaba el tamaño de la misma y la cantidad de edificaciones que se veían. Y más aún sabiendo que detrás de ellas se escondía un pequeño mar interior. Aún no había tenido oportunidad de verlo desde tierra. Esa misma tarde, por allí andaría. Como os digo, ¿cómo engaña este Mediterráneo? En unos pocos minutos el tiempo cambió por completo y ya desde antes de llegar a la isla grosa y al farallón, una incesante y profunda lluvia digna de la mismísima Santander nos acompañaba. Creo que el único que se alegró fue Luis porque sabía que no tendría que regar esos días sus plantaciones de brócoli. Todos los demás pensábamos, ¡qué mierda que llueve! Pasamos entre la isla grosa y el farallón, que no el faraón, que no estamos en Egipto, aunque si mirabas un poco así todo marrón y tal y reseco, lo parecía. Y desde allí enfilamos la bocana del puerto de San Pedro del Pinatar, que era nuestro destino final de este viaje y de esta aventura. Entrar en puerto, comer algo gracias a nuestro amable anfitrión Luis y a su esposa y volver un tanto apretados a Cartagena y a recoger el coche para emprender mi camino de regreso. La tarde y noche del domingo, ya antes de salir de Santander, había decidido que la pasaría en la banca, en un hotel, para descansar bien antes de emprender el camino de vuelta a la mañana siguiente. Bueno, descansar bien, quienes me conocen ya saben que yo descansar sé poco, pero hacer un poco de kitesurf en el Mar Menor era lo que realmente me apetecía. ¡Qué ingenuo y desafortunado soy! Cero viento, lluvia intensa toda la tarde, la noche y el inicio del camino de vuelta más lluvia, todo esto me dejó con las ganas de navegar por el Mar Menor, bucear en las aguas murcianas y disfrutar del buen tiempo y el sol que brilló por su ausencia. O sea, no hiciste nada de lo que ha habido. Nada. Comer, beber... Comer y beber. Bueno, y navegar un poco. En otra ocasión tendrá que ser a ver si encuentro una nueva excusa para volver. Y me llevo a Carlos. De momento, y tras amanecer, tocaba el camino de vuelta a casa, en el que parecía que el mundo era al revés y Murcia estaba invadida por la lluvia y la llegada a Cantabria mostraba unos paisajes desérticos dignos de esa idea preconcebida y errónea que tenía yo del sur. Por lo menos, cuando vuelves a casa, siempre tienes a alguien que te está esperando y deseando verte con una alegría que te desvane. Bueno, ya habéis visto. Salir de casa para un evento de estos, con lo poco que me gusta a mí hablar, pues siempre está bien. Además, juntarme con la gente del concilio, que es que no son youtubers, son colegas, en un ambiente tan distendido como tuvimos allí. En este caso, que era colaborativo, en el que todos poníamos nuestra parte, en que cada uno se pagaba su viaje, que íbamos de buena manera a pasárnoslo bien, pues lo conseguimos, nos lo pasamos bien. Eran, a ver, ¿eran vacaciones o no eran vacaciones? No, no, era un compromiso terrible al que me obligaron. Si llega a hacer bueno, o sea, lo que me habría encantado es disfrutar de Murcia, pues ahí como salen las películas, con sol, aguas transparentes, bucear... Yo llevaba todos mis juguetes, pero no, hacía como aquí dentro de cinco minutos que se va a poner a llover a cántaros. Ya, a mí eso me ha defraudado, ¿eh? A mí me ha defraudado un poco, ¿eh? Y es que iba con la intención de disfrutar un poco. Tengo muchísimas ganas de ir a navegar al mar menor. Y ya te digo, o sea, cualquier excusa me vale. Si alguien me invita a darme a conferencia por ahí, yo voy. Bueno, igual no tenéis que pagar el viaje y eso, y firmarme un justificante de mi mujer, de que es algo ahí importante. Pero vamos, a mí me encanta moverme por ahí, me encanta hablar, me encanta estar con la gente. Recibes mucho cariño, Carlos lo ha disfrutado en otros eventos también. La próxima vez, pues todos estos mitos del sur, a ver si se cumplen un poco más. Por lo menos el del calor y el buen tiempo, porque... Sí, porque el otro, el de... ¿Cómo es? El del sur, que se hacen... ¿Hacer bien el amor? Eso. Igual me voy con mi mujer a Málaga, a ver si es verdad el mito, pero... Este ha sido un episodio de disfrutar. Espero que lo hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo grabándolo. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones. Si me estáis entendiendo malamente, porque el español no es vuestro lenguaje nativo, sabéis que tenemos el canal de YouTube también en inglés. Y, en cualquier caso, que nos vemos en un par de semanas, en un nuevo episodio de The Low Cose. Y ya, ¿no? Y ya. Te parecerá poco. Buah, menudo viaje que fue. Lo peor, que está muy lejos el sur. O sea, está muy lejos. ¿No podéis acercar el sur un poco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!